¡Levantemos esos brazos! ¿Dónde están las mujeres? ¿Y dónde están los hombres? Y me habían dicho que aquí el topo mandan las mujeres Porque allá el técnico también Una bonita canción, 1993 Del señor Miguel Ángel Galarza Para el mundo, esto es ¡Si te vas! ¡Si te vas! ¡Si te vas! Y todos nuestros sueños de amor ¡Si te vas! 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 Amor herido, corazón cansado Porque está con otro en este momento la mujer que amó Busco sus caricias, sus besos de placer Cuantos más recuerdos, más mis precios Y saber qué hacer a ver todos ¿Quién soy los siguientes? ¿Quién es el culpado? ¿Quién llora por ella, sí, yo? ¿Quién es el culpado por ella, sí, yo? ¿Quién sufre por ella, sí, yo? ¿Quién es el culpado 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 por ella, sí, yo? ¡Gracias!